Salsa, mi salsa es caliente, nueva, la miel de mi fuerte, goza y baila mi gente Y baila mi gente Mi cuerpo pide, oye, mi cuerpo pide, oye, mi cuerpo pide, oye, mi cuerpo pide, oye Oye, oye, oye Oye, mi cuerpo pide salsa, mi son es terrible, vamos a bailar Porque mi cuerpo pide salsa Y con este rito, no quiero parar Hey, boy, I see you looking I know you're watching, but you can make that move Oh, yeah, I know you want me I'm trying to show you There's no way you can lose, oh, baby Come on over here and give me what I want If you don't know how I'll teach you fast We don't have to worry about tomorrow now I know that I want you and I want this night to last Salsa Oh, yeah, mi cuerpo pide salsa Oh, yeah, oh, yeah, vamos a bailar Hey, hey, oh, yeah, mi cuerpo pide salsa Y con este rito, no quiero parar Bend out a little closer Just hold me tighter And you'll be doing fine Rico, that's what you feel like You want my body Just like a bright sunshine Every time you touch me I feel no worries I discover things I never knew Feeling this desire coming over me Can't do all the fighting I just wanna be with you Oh, yeah, mi cuerpo pide salsa Vamos a bailar Vamos a bailar Hey, hey, okay, mi cuerpo pide salsa Salsa Bueno, no quiero parar Es, más bonito Salsa 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 es caliente Buena La piel, el lujo es peligrosa Y baila el elJoe Oye, mi cuerpo pide salsa Oye, mi cuerpo pide salsa Y con este ritmo papi vamos a bailar Oye, mi cuerpo pide salsa Y con este ritmo no quiero parar No quiero parar, 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 no quiero parar Oye, mi cuerpo pide salsa Y con este ritmo papi vamos a bailar Oye, mi cuerpo pide salsa, no quiero parar Oye, mi cuerpo pide salsa, y con este ritmo papi vamos a hablar Oye, mi cuerpo pide salsa, no quiero parar No quiero parar, no quiero parar Oye, mi cuerpo pide salsa, y con este ritmo papi vamos a hablar